No, el guagua no se va, dile guagua, no, dile Pequita, quédate aquí, Pequita, aquí, tú le tocas la cabeza, muy bien, Pequita es muy buena, ¿qué se te ha metido a ti, Tirecilla? Pequita es buena, ¿verdad, cariño? To mí es malo, es malito porque no quiere niños, pero Pequita sí. ¿Te gusta el collar? Sí, es mío. Es de las berritas, Claudia tiene un collar de una princesita.